Yo no tengo miedo, yo lo que tengo niño es un plan secreto que es muy difícil que no nos hagan Tengo una vengala, yo te quiero ver en la mañana susurrando Jomea la espalda, yo no tengo el beso que logres que te rindas y me abraces y que todos los miedos se me vayan Yo no tengo el arte, lo que tengo es algo que en la piel me he tatuado al mar Y yo no tengo nada, si me das vuelta los bolsillos niños Yo no tengo nada, pero te miro a los ojillos No tengo nada, pero tengo tu mirada, pero te tengo a ti Y yo no tengo nada, nada Solo a ti Yo quiero abrazarte, quiero dormir contigo y despertarme Abrazándote la espalda para no olvidarme Lo único que quiero es que tú me nombres Y que todos los miedos se me vayan Yo no tengo nada Lo que tengo es algo que en la piel me he tatuado al mar Y yo no tengo nada, pero te miro a los ojillos No tengo nada, pero tengo tu mirada, pero te tengo a ti Y yo no tengo nada, nada, solo a ti Y yo no tengo nada, si me das vuelta los bolsillos niños Yo no tengo nada, pero te miro a los ojillos Y yo no tengo nada, pero tengo tu mirada, pero te tengo a ti Y yo no tengo nada, nada, solo a ti Y yo no tengo nada, solo a ti